¿Cómo percibimos esta realidad? Bueno, la vemos todos en general, pero para eso nos vamos a comunicar y creo que ya estamos en contacto para conversar con Jorge Reiden, que es uno de los referentes de Cáritas, Tucumán, que manejan varios comedores y que vienen trabajando siempre, y en estas situaciones críticas tienen como un pulso distinto de lo que está pasando en los barrios en general. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Carolina. ¿Cómo estás vos? Buen día. ¿Todo bien por acá? Bueno, estábamos contando un poquito qué pasa con la pobreza, ¿no? ¿Cuáles son los datos que se están manejando? La cifra oficial se la va a conocer hoy, la va a dar a conocer el INDEC. ¿Qué están viendo ustedes, no? Desde Cáritas, recién yo decía, bueno, ustedes trabajan y tienen varios comedores. ¿Qué ven de esta realidad social, económica? Bueno, la verdad que la demanda en las diferentes cáritas, no solo en los comedores, es un barómetro sensible de este va y ven del día a día, de todas las situaciones sociales que se generan en la provincia, ¿no? Sí. Básicamente, la parte económica y en especial la parte alimentaria. Y después, todo el otro arco de situaciones sociales que ustedes siempre también comentan, como es la parte educativa, la parte de la seguridad, la parte del acceso al empleo. Para tener algunos datos, digamos, de los que nosotros manejamos en el día a día, básicamente tenemos 61, llamémosle, no me gusta decirlo así, pero bocas de atención, tenemos 61 cáritas entre parroquias y capillas. Sí. De esos 61 lugares, nosotros tenemos 10 comedores. Ahí se genera una ayuda que en el último año, por ejemplo, ha incrementado la ayuda en cuanto a cantidad de gente en un 20%. Hoy estamos en casi 2.500 personas. ¿20%? O sea, esto en el último año. En el último año, sí. Pero, eso no hay que dejar de tener en cuenta que como lo nuestro es voluntario, queda gente a veces sin satisfacer, queda gente esperando, uno hablando mal y pronto raspa la olla. Exacto. Y trata de compartir lo que tiene, pero lo que nos hacen llegar cada uno de estos comedores es permanente, no me alcanza o siempre terminamos en los alimentos secos, o sea, en los que menos nutren. Me consultaban los otros días qué es lo que más pide la gente cuando va al comedor como para llevarse a la casa o va a manifestar como necesidad en la parte alimentaria. Y bueno, evidentemente es la leche y los alimentos frescos, como la carne, la verdura, lo más difícil. Claro, que es lo que no pueden tener en casa, ¿no? Exactamente. Aparte, sabemos que todos estos datos inflacionarios a veces se miden a nivel mayorista o a nivel minorista en un súper y esos datos se van haciendo exponenciales cuando llegan al almacén del barrio. Claro. Entonces, el aumento que tal vez pueda ser de un 6% de un mes a otro de un alimento en el súper, en el almacén del barrio, capaz que llega a ser el doble. Claro. Jorge, y vos nos decías recién, aumentó un 20% la cantidad de gente que va a los comedores, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene esa población, no? Porque en algún momento los comedores trabajaban y recibían por ahí a los chicos porque sus papás estaban ocupados, entonces se encargaban de la alimentación de los chicos. ¿Qué pasa hoy? ¿Son solo chicos? ¿Van las familias? ¿Van mujeres y niños? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué registran? Bueno, se dan dos situaciones. Una que te la comento porque también es importante. Desde lo que fue la pandemia para acá, por un lado, se blanqueó que quienes son beneficiarios del comedor no son solo los niños. Y digo, se blanqueó en el sentido incluso de que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, por ejemplo, con el cual se hacen algunos trabajos coordinados, también cooperan con los comedores sociales, ellos en un momento dado la partida venía por el lado alimentario para la infancia y luego, bueno, después de la pandemia incluso quedó instaurado que no era solamente, nosotros ya lo veíamos antes de la pandemia, que a veces declaraba ayuda para niños, pero en realidad venían los niños, los abuelos, el papá. Claro, la familia. Hoy, por hoy, eso es una realidad instaurada. O sea, el que va y retira la comida es para la familia. Y el segundo tema es ese. Lamentablemente, nosotros en estos comedores no hemos podido volver a esa normalidad de compartir en el espacio físico del comedor la comida del mediodía. Se sigue trabajando con el sistema de viandas. ¿Y eso por qué y qué les dice a ustedes? Bueno, hay dos cuestiones. Primero, que al incrementarse la cantidad de gente, los espacios nos darían abasto. Y segundo, que hay también una realidad, que si bien la gente en Tucumán es generosa, nosotros destacamos siempre en la época de colecta que hay muchas generosidades de lo que es donación de dinero y a veces donación de bienes, pero la gente es muy mezquina con su tiempo. Muy mezquina. O sea, nosotros, para que te den una idea, tenemos 80 voluntarios para atender a esos... Prácticamente son 13 dispositivos, porque aparte de los 10 comedores, acompañamos a una cocina comunitaria de La Guadita y a dos hogares de ancianos, uno en Dulés y otro en Famayá. Siempre, cuando digo acompañamos, es que desde Cáritas Diosesana coordinamos, tenemos un grupo de animadores que va por uno y otro lado, vamos gestionando recursos, pero la parte de beneficiarios es difícil gestionarla a nivel provincial o diosesano o macro, digamos, la gente de cada barrio que uno espera que se acerque a la parroquia y diga en qué ayudo. Bueno, eso nos falta. Entonces, si la gente se vuelve a volcar al espacio físico, no tenemos capacidad de gente para... Es más, todas esas realidades que vos me preguntas, nosotros las vamos conociendo porque la persona que se acerca nos va contando, cuando va a buscar la vianda, va contando su situación o va pidiendo que lo visiten en la casa. Tenemos estos 61 espacios que son lo que llamamos nuestras Cáritas, sí están tratando de recorrer los barrios, se hace durante la semana ese trabajo y ahí es donde detectamos, por ejemplo, mucha deserción escolar, hemos visto muchas mamás desempleadas, en el caso de los que van a buscar las viandas son casos que se repiten, personas mayores, mujeres desempleadas, la mamá con muchos hijos y solas. Y cuando vamos a visitar las casas fuera de lo que es el horario de la comida, en otra instancia, vemos esto que te decía que nos llama mucho la atención, la deserción escolar y el analfabetismo. Eso, Jorge, es un dato revelador también, ¿no? Obviamente porque uno sabe que existe, pero bueno, ustedes lo están viendo día a día. Sí, tenemos por ejemplo seis lugares donde hacemos, que son merenderos, con fines de apoyo escolar. El tema es que vos pensás que el apoyo escolar es ayudar a un niño a hacer los deberes. Hoy ya no es así. Los niños en muchos casos tienen muchísima deficiencia para todo lo que es escribir, leer, saber expresarse. Y eso vos sabés que tiene una relación totalmente directa con el futuro del chico. Eso lo deja totalmente fuera de todas las posibilidades buenas que pueda llegar a tener en su crecimiento, incluso del acceso a un buen trabajo. Claro. Me estás hablando de chicos que están en edad escolar, estamos hablando de niños. Sí, de niños. De chicos chiquitos. Incluso, a ver, tuve la experiencia, y esto no fue este año, fue incluso hace más de un año, en uno de los comedores que compartí en Banda de Dios Salí, no en las capillas, pero compartí un almuerzo. Y en esa ocasión era presencial y la gente del comedor me comentaba, había adolescentes, o sea, estoy hablando de chicos de 13, 14, hasta 17 años, y eran muchos, claro, y todos eran chicos que no habían podido reinsertarse en la escuela. Estoy hablando de 40 y pico de chicos. Muchísimos. Que van a comer en un lugar así y que no tienen esa opción. ¿Y qué cuentan, Jorge, por qué la deserción? Cuando vos indagás, cuando ustedes dicen, bueno, visitamos estos hogares, recorremos las familias, ¿qué hace que estos niños, que estos jóvenes, dejen la educación, la escuela, se alejen? Bueno, tal vez cuando vas al fondo de los motivos son diversos. El principal que uno ve es el abandono de los chicos, o sea, no tienen un papá o una mamá que esté atento a que ese chico haga ese proceso educativo. De ahí, bueno, ya pasás al papá o a la mamá, ¿cuáles son los casos? En algunos, personas que han abandonado a su familia, gente que por cuestión de trabajo no se puede ocupar mucho de los chicos. Es muy diverso, pero también, vos sabés que hay, socialmente hay una sensación de, también de mucha, perdón, la expresión de dejadez de la gente, ¿sabes? De no asumir a veces con responsabilidad esas situaciones y decir, voy a pelearla. Pero Jorge, esto que vos decís, lo están mostrando las encuestas, ahora que estamos hablando de lo que va a pasar en el 2023, se están haciendo sondeos y cuando se le pregunta a la gente qué expectativa tiene con respecto a lo que puede pasar el año que viene, hay una desesperanza total en todos los ámbitos, ¿no? De que la cuestión pueda mejorar, de que la situación económica pueda tener una proyección más positiva, ¿no? Esto pasa en todos los niveles. Sí, pero me gustaría también marcar algo, claro, que me parece muy interesante y muy importante, que es que se ha instaurado en nuestra sociedad y sobre todo en estos barrios donde hay muchas necesidades que me tienen que dar. ¿Que no tienen? Que yo no tengo... Que me tienen que dar. Que me tiene que dar, el gobierno me tiene que dar, que la culpa que me vaya mal es de los que le va bien y que yo no, lo que vos decís también, ese no voy a salir de acá porque no hay oportunidades. Jorge, buen día. Justamente te quería consultar sobre eso, ¿no? Hablabas un poco de la dejadez quizás de la gente o de un sector, porque tampoco podemos generalizar, ¿no? Pero, ¿cuánto quizás tiene que ver esto, no? De decir, me tienen que dar, ya tengo un plan, pero voy a seguir esperando que me venga un aumento del plan para seguir viviendo como estoy. ¿Cuánto hay de eso, también de la confianza, de saber que le siguen dando plata y que, bueno, con esto ya vemos cómo sobrevivimos? Yo, mirá, yo te puedo dar un dato que es simplemente una muestra muy pequeña. Nosotros, aparte de comedores y de ayuda con ropa y con otros bienes, tenemos proyectos de educación de escuelas de oficios, de las escuelas parroquiales de oficios donde becamos a la gente y de pequeños microcréditos. Tenemos poquísima demanda en esos rubros. Claro, y eso ya marca ahí un parámetro. Claro. Como tú dices, hablando más de pronto, tenemos poco laburo con estas áreas de trabajo. Sí, exacto. Y eso... Para hablar un poco en contexto, ¿cómo sería un microcrédito y cuáles serían las condiciones de Leo Noli o Carolina Cerveto de poder sacar el microcrédito? En el caso de nosotros, a nivel parroquial, nos hacen llegar las cáritas a nivel parroquiales. La persona de la cáritas va, te visita en la casa, te acompaña, ve cuál es realmente tu situación. Nos manda y nos dice, mira, esta señora puede estudiar por decirte corte y confección, peluquería, o quiere hacer, tiene un hijo en la universidad y necesita que lo ayudemos con algo de dinero. Bien. O con el pasaje para que vaya todos los días a la facultad. Si nosotros no tenemos el dinero, buscamos convenio. Nosotros, por ejemplo, en la zona de Banda del Reserio, hoy se está trabajando con la institución universitaria de la UNT. Sí. Como te digo, con el gobierno a nosotros no nos interesa el colón. Claro, sí, 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 claro. Claro, claro. La municipal, nos sentamos. El gobierno de la provincia tiene muchos, muchos programas. Pueden a veces ser, capaz, un poco burocráticos, ¿no? Le puede parecer a la gente. Pero bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, volcamos la puerta, acompañamos a la gente y tratamos de gestionarla más rápido para que eso se agilice. Sí. Pero no tenemos tanta demanda, lamentablemente, por ese lado. Y eso también a mí me preocupa mucho. Jorge, y si vos le tenés que poner un número para hacer una comparación, porque creo que por ahí quizá es como más gráfico esto que vos nos estás contando. De tener qué cantidad de solicitudes para este tipo de proyectos han pasado a tener ahora cuántas, ¿no? Para ejemplificar esto. Porque también es un síntoma de lo que está pasando socialmente. Esto que vos decís. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos convenio con escuelas parroquiales de educación no formal para darte un número de 12 escuelas con las cuales estamos trabajando. Nosotros tenemos un sistema de 5 becas por escuela. O sea, 60 cupos. Esos 60 cupos, a través de nuestros despedidos por la parroquia, por gente del barrio, estaremos usando 7. El resto es de gente que ya asistía a esta escuela y no está pudiendo cubrir la cuota y nosotros ayudamos también a la escuela porque las escuelas parroquiales también están fundidas, digamos. No tienen ayuda de nadie. Ahora, Jorge, volviendo un poco al tema de la asistencia en los comedores, ¿no? Si podrías marcar cuál es la zona más afectada, eso sería una pregunta. Y por el otro lado, ¿cuán difícil es para ustedes también cuando alguien va a buscar una vianda y decirle ya no hay más, perdón? O también si ves padres que van en busca de una vianda y que tienen quizás 3, 4 hijos y con esa viandita le dejan a los hijos para que coman y ellos no comen. ¿Cómo es la desesperación? ¿Cómo sentís la desesperación que hay en la calle, no? Bueno, el tema de la atención, un caso puntual que se nos dio, que sabemos que por ahí hay gente en lista de espera, llamémosle, cosa que es muy doloroso decirlo, pero es en la zona, por ejemplo, nos hacía llegar el informe de la parroquia San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, ustedes se ubican más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, en esa zona. Pero si voy a analizar, yo te puedo compartir. En Villa Mariano Moreno tenemos un grupo de beneficiarios hoy desde 380 personas, en Banda de Dios Salí 360 y sabemos que si ampliamos vamos a tener más. Sí. En la zona del Melcofrut, 255, en la zona de Bellavista, 242. O sea, los números son bastante parejos. Sí, claro. En Villa Carmela, 276 y como te digo, en Aguarita, que estábamos acompañando, tenemos 200 personas. O sea, te vayas para donde te vayas el número es parecido. Te hago una última pregunta y ya con esto cerramos, no te quitamos más tiempo, Jorge. ¿De qué trabaja la gente que trabaja, que se acerca a los comedores? ¿De qué viven? ¿Cuál es la ocupación que tienen según lo que les cuenten o lo que ustedes estén viendo? De lo que te puedo decir, digamos, los casos puntuales, para mí es difícil generalizar porque a veces en este andar y hacer, 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 justamente lo que te decía Caro, nos falta tiempo para estar más con la gente charlando, digamos, ¿no? Entonces, por ahí te puedo contar de anécdotas, de casos puntuales, pero en general vos ves que son todos trabajos de changa. O sea, todas son changas, todas son cosas pequeñas, todas son cosas que no tienen una continuidad en el tiempo. Y que tampoco alcanzan para sobrevivir, lamentablemente. No, claro. Que no alcanzan. Y lo que también hay poco, que por ahí a uno le encantaría poder sostener más, son emprendimientos personales. Claro. Que obviamente ustedes me dirán, bueno, pero tendré que tener un capital o algo. Pero yo creo que más allá del capital no hay una formación, no hay una educación, ni tampoco hay alguien que anime eso, digamos, ¿no? Que te diga, sí podés hacerlo, largaste, te ayudo. Claro. Jorge, bueno, clarísimo, un panorama duro, ¿no? Bastante crítico de la realidad social acá en nuestra provincia. Así que te agradecemos, José, por tu testimonio. No, gracias a usted, Chico, y cuando necesiten a su disposición. Un abrazo grande. Un saludo para todos. Adiós.